Irán a Sarabia, corto. El remate de Marquez, golazo. Gol de Chacarita. Que golazo de Marquez, impresionante. Gol de Chacarita, impresionante. El remate de De Luca. De Luca, golazo. El centro de Monge, salió Raval con los puños, la dejó mal. El remate de Caballero. Acaba de salvarse Chacarita. Está Custodio Méndez, está Lara, está Irán a Sarabia. ¿Cuál de los tres le pegará? Custodio Méndez se la va a tocar. Al arco, si rincione, voló, sacó. Viene Livo, otra vez el arquero de Tigre. Que salva al equipo de victoria. Le pega, salió mal a Raval. Y ahora la encontró el arquero de Chacarita. Que mal había salido. El cambio en Tigre, el centro de Villarreal. Entraba Grossi. El cabezazo, no puede Fernández, sacó a Raval. Salvó a Chacarita. Se viene Irán a Sarabia. El centro. Falló, le quedó remate. Custodio Méndez la sacó. El arquero. Qué figura de Tigre. Se llama Sirrinchone. A toda velocidad, D'Agostino. D'Agostino, el centro. La sacó en la línea. Maximiliano Pizarulli. Era gol de Chacarita. El autor del gol de Chacarita. Robó y ganó una vez más. De Luca la pone bien para Custodio Méndez. Caballero que la pone para Pacheco. Le erró la pelota a Pacheco. Otro remate. El cabezazo. Estupendo a Raval. El cabezazo. Había sido del número 11 Fernández. Salvó a Raval a Chacarita. Irá a Sarabia. Barrera. Irá a Sarabia. Robó. Chechia. No fusiló. Atajó Sirrinchone. Y otra vez Chechia. Chacarita, si no definiste el partido acá. Quedará 1 a 0 nomás. Liv que roba. Liv que se viene. La tiene que hacer para él porque está absolutamente solo Liv. Liv y Pizaruni. La hizo bien Liv. Liv. Salvó a Sirrinchone. Otra vez el arquero de Tigre. Irresponsable en directo. De que Chacarita gane nada más que 1 a 0. Se acabó el partido. Chacarita. El equipo de Juan Manuel Guerra. Le ganó la primera final a Tigre. El nombre de Chacarita. Allí está Chacarita. Allí está Chacarita. Allí está Chacarita.